Saludos, saludos mis hermanos. Para mí siempre ustedes saben que es un grato placer. Miren, han puesto sobre mis hombros una responsabilidad que ustedes saben bien cómo me desempeño en las funciones que siempre he asumido con responsabilidades. Entiendo que esto no sería un trabajo de jocelo, entiendo que es un trabajo de la población en general, de ustedes la prensa, que siempre han respaldado todo lo que es el interés colectivo para nuestra provincia. ¿Cómo no decirlo? Para el país y para el mundo. Ustedes saben que mi despacho siempre es el Estado abierto. Yo lo que entiendo es que aquí vamos a hacer todo medio ambiente. Si fuera por mí, de verdad, yo creo que ya le tendría como asesorio a todos. Porque el que entienda que va a una función sin la colaboración de la población va perdiendo. Yo lo que cuento con la colaboración de mi pueblo, de mi gente. Desde que me llamaron, lo primero que dije, lo que quiero es que las personas tomemos un poco de conciencia y preservemos lo que se llama el medio ambiente. ¿Hay una ornamentación formal? Bueno, para el martes hay toda la posibilidad de que nos estén ornamentando aquí en la provincia. Tengo que coordinarlo con ustedes porque ustedes son los medios que dan a conocer todas las noticias importantes de acá. ¿Qué decir? Medio ambiente somos todos. ¿Por qué hay el reto más grande en esa posición? Bueno, mira, hay muchas cosas que hacer. Yo siempre he tenido algo que quizá lo tengo desde mucho tiempo. ¿Cómo ustedes me ayudan? Es un proyecto, hay muchas cosas que hacer. Pero la reforestación yo creo que debe ser algo de lo más importante para nosotros. Y caerle encima al plástico que tiran y vierten en los ríos. Creo que una de las cosas que nosotros debemos enfocarnos es cómo salvamos el río Dué. ¿Qué ustedes dicen? ¿Quieres un plan ya? Sí. Estoy estructurando algo, lo estoy escribiendo. Pero quiero darle como la forma. Pero yo lo que quiero es que nos involquemos todos. Desde prensa, estudiantes, centros universitarios, los deportistas, la población en general. A ver cómo hacemos eso. Y cómo preservamos una ciudad con menos contaminación. Así también la contaminación sónica. Ustedes saben que ha sido atacada, pero todavía falta por llevar a la persona. A que entiendan que no podemos causarle daño a los demás. Es algo que sirve hasta para él mismo. Para el que entiende que es mejor ganarse mil pesos y dejar sordo a una ciudad. Que aquel que mejor se gane 500 y que tengamos sanidad ambiental. ¿Me entienden que se han tomado la llena el camino? Bueno, se han tomado. Ustedes vieron con las declaraciones que dieron. Un excelente gerente. Ahora nos falta recibir. Vamos a ver cómo están todas las cosas allá. No podemos decir porque todavía no hemos recibido. Inmediatamente tengamos eso. Ustedes pueden estar por seguro que ustedes serán los primeros a enterarse. Porque lo voy a convocar para que ustedes vean. Y que me ayuden. Porque yo lo único que pido es que seamos todos medio ambiente. Sí, se han tomado salió por la puerta grande. Como decía el término popular. ¿Ustedes se comprometen con la población? ¿De manera transparente y responsable? Ustedes me conocen. Yo creo que la población sabe cuando me entrego. Lo responsable que soy. Una persona que nadie todavía quizás puede decir que mi interés es el dinero. Ustedes nunca lo han podido notar. Creo que aquí lo que queremos es el interés colectivo de todos. Nosotros lo que tenemos que... Ya yo le dije la palabra clave mía. Todos somos medio ambiente. Oígalo bien, grábenselo. Todos somos medio ambiente. Porque ese es mi eslogan que yo voy a traer. ¿Para la calle, José? Para la calle, para la calle. ¿Para la calle en consonancia con el senpa? El senpa y nosotros tenemos que ir obligatoriamente. Tenemos que ir. Porque el senpa es una dependencia del medio ambiente. Muchísimas gracias. Y éxito. Gracias a ustedes de verdad. Y ustedes saben. El martes lo más posible yo le estoy convocando también. Para que le demos la buena noticia también a la población. Gracias.